¿Sabías que en Torkis hubo un campamento nazi? Les juro, no, 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 las cosas que me entré de este barrio Ay mamita, 6 mil habitantes, pero una historia de genocidio Bienvenidos, ay me encanta, parezco como, soy una farmacéuta ¿Farmacéuta? ¿Cómo se dice? Farmacéutica, sanitizante, tengo, les tiro Pongan las manitas, pongan las manitas que les tiro Bueno Ay no me presenté, holis, holis bellos míos, ¿cómo están? It's me, Martina La turca fugitiva Y recién vengo de encontrarme, hoy es mi último día en Torkin, sí, pues ya me voy para Bahía Blanca Y me encontré con una chica farafán Marrio no puede hacer, señora, no ASMR de papel de fiambre Para que sientan el sonido del pueblo Bueno, me conocí una chica farafán en la calle que me invitó a su casa a comer con el novio Fui y me empezaron a contar unas cosas Porque claro, yo, obviamente, uno siempre googlea el lugar en Google Y te salen las cosas más turísticas, tipo la plaza, la municipalidad, la iglesia, el teatro Que es todo muy bello, pero bueno, es lo típico Ahora, ellos me empezaron a contar Ay, me voy a hacer una ensalada, la vamos a hacer juntos Quiero que sea un momento que compartamos de, como de intimidad, tipo de cena Además estos videos los publico a las 9 de la noche, así que si los están viendo puntuales Cosa que deberían, comemos juntas Bueno, me contaron que acá, en Torquís, hay un hotel que se llama Hotel Club Argentino O sea, ahora están las ruinas, tipo, no está el hotel Bueno, acá está la ensalada Dale, abrite Tiene buena pinta, eh Lo que no tengo es aceite No, no hay Y le pedí a la mina, ¿tenés sobrecito de aceite? Y me miró como si le hubiese pedido un sobrecito con merca Mira, estás en un restaurante, no te estoy pidiendo algo tan ilógico Capaz podías tener un sobrecito con aceite O sea, no fue una pregunta desubicada Porque me miró con una cara y me dijo No Me hizo este gesto, como No, como tipo, ¿qué me estás pidiendo? Ala, 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 ala Pero sí tenía sobrecito de sal Punto para el restaurante Bueno, hay un hotel que se llamaba Club Argentino Que ahora está como en ruinas Que al principio funcionaba como para la aristocracia Y Ernesto Torquist, el creador de este lugar Iba ahí, era tipo el host bilingüe Onda que se cargara, que estuviera todo bien Después hubo como una crisis Algo había pasado Porque construyeron Ahí estaba el hotel más lujoso de Latinoamérica Tipo, era como la aristocracia del mundo Iba ahí Y sí, estaba acá en Torquist ¿Cómo no sabía eso? Además podría haber ido a las ruinas Porque están Pero no pude porque me entré hoy y ya me voy El caso que después quebró Porque claro, era el hotel más lujoso de Latinoamérica En el medio de la nada Estaba literal en el medio de la nada ¿Esto es mucha sal o poca sal? No lo sé Lo descubriré en un segundo Me pasó una vez que tenía un hambre Y tenía una sola ensalada Y le puse un montón de sal Y era como No quiero comer esto Y la vez tengo tanta hambre Que la voy a terminar comiendo Pero qué asco Creo que sería más práctico Si todo esto lo pasara a un plato Vamos con el otro sobrecito Ahí está Bueno, el caso que después Cuando el hotel entra en decadencia Lo usan los nazis para refugiarse Y esto no es una leyenda, eh Momento faraona historiadora Se refugiaron los nazis postas Después de la segunda guerra mundial Me pregunto si capaz La morocha de Eva nació acá En Torquist Tipo, sería como Me das vuelta a la historia Vine a este lugar buscando cobre Y encontré oro Pero bueno, no sé No sé También otra cosa que me contaron Es que Este lugar es súper seguro Tipo Literal, la gente deja las bicicletas afuera De las casas sin atar O sea, ahora a la noche Perdón, digo ahora a la noche Porque es noche La gente es súper amable Esto es como que No hay problemas Más allá de los problemas Que tenemos todos en la cabeza Digo, pero No hay problemas externos El pueblo es súper lindo Pero Hay un tema de los pueblos Que yo Uno lo conoce Pero no sabes hasta qué punto Esto de Se conocen todos Viste que al conocerse todos Te da sensación de seguridad Porque decís Bueno Somos una comunidad Nos ayudamos Pero también después Las cagadas se las entera a todos Y llegás a mandarte alguna Y se enteró todo el pueblo Literal Y ellos me contaban que Si se drogan Vieron que en una ciudad Lo que pasa es que Como vos no te conocés Con el kiosquero ni nada Si tenés que bajar a comprar Cigarrillos Algo para tomar O lo que sea Bajás y compras Y listo Ah, pero acá Si te olvidaste de comprar cigarrillos Y está repuesto Tenés que ir al kiosco Pero el tipo que tiene el kiosco Es tu vecino Y tu vecino Ay, siento que descubrí Como que Cierra el caso si lo juegues Es tu vecino Pero claro Al ser tu vecino Se entera todo el barrio después Entonces tenés que estar Como re bien estoqueado Y ellos me contaban Que armaban joditas Joditas son fiestas de pastis Se dice joditas Ay, qué lindo que es todo Los amo Y ponían música electrónica Tipo En el patio Porque claro acá Como la mayoría Viven en casa Tienen patio Y obviamente Si tenés un patio El patio es el lugar Más hermoso para estar Pero no se dan cuenta Que la música se escuchaba Entonces claro Los vecinos escuchaban Música electrónica Y música electrónica Domingo 10 de la mañana Señor 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 ya tiene 50 años Ya no está en edad para eso No existe que escuches música electrónica A las 10 de la mañana Y no sea Un after Y no estén todos Re contra Dado vueltas O sea La persona que dice Ay no escucho música electrónica Me muestra la música electrónica Miente Sí Lo dije No permito Ni autorizo Yo os alejé en varios videos Que de verdad estoy pensando En mudarme a algún pueblo De hecho Este viaje No es que es por eso Pero sí también Tenía ganas de De ver Porque uno siempre Tiene esa fantasía Creo Me siento como re rural A mí las gallinas Me dan miedo Pero nunca llegas a experimentarlo Como para ver si de verdad Quieres hacerlo Y también quería Tener esta experiencia Por eso es que No voy a tocar ninguna ciudad grande Quiero tocar todas ciudades chiquititas Y a mí me está atrayendo Un montón la tranquilidad Hola reina ¿Qué quieres? Y como veo que la gente Está bien Y es como que No digo acá en Torquise solamente Sino como en todos los lugares Que estoy visitando Como que tienen otra vida Donde les da tiempo a hacer todo Digo yo quiero esa vida También Pero también quiero Drogarme tranquila Voy a ir al kiosco Y comprar Y que no se entere Todo el barrio Después los tengo que ver A todos Con qué cara yo después Digo estuve mirando películas También el coger Es como que se enteran todos Porque te coges a uno Que es tu vecino Siempre Porque no hay otra opción Que no sea tu vecino Y no sé Y hay como que cuidarse Esa es la parte Como que Me hace pensar Esta es la hora Lo más rico que comí en la vida Es riquísima Muy bien hecha Y eso que no tiene aceite Nacís Roca Y Que Que no te podés derogar Tranquilo Porque todos te conocen En el pueblo Estas son las notas Que yo me hago Porque claro Digo Ay estoy muy alcoholizada Y no les dije Estoy un poco ebria Ya cayendo igual Ya estoy en el momento triste Ahora en cualquier momento Me pongo a hablar De cuando era pobre Cuando mi papá murió de cáncer Momento Danila Tsepi Y siempre cuando Yo veo cosas en la calle Tengo un chat conmigo mismo Y los videos Los voy armando A medida que voy viajando Yo me voy anotando Uy esto Como no olvidarme Que vi esto O que pasó tal cosa Y salí a la casa de los chicos Y dije Esto lo tengo que monetizar Entonces me hice Un audio Pues para acordarme Ay no me acuerdo que dije Me falta un tema Tocar Acá Ya toqué los nazis Y toqué Lo de la falopa Nazis Roca 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 Que pasado Que pasa Tipo acá había gente viviendo Que para construir todo esto No sé si eso les dice algo No quiero decir Nada para que no me desmoticen el video Pero Que linda nuestra historia Me emociona Voy a llorar Hay un perrito Hola Bueno nada Eso quería decir Chicos Termino de comer Me voy a poner a limpiar todo esto Quiero dejar el Airbnb En condiciones Porque la verdad que La gente re buena Me escribió La persona que me alquiló Para preguntarme todo como estaba Estoy flayado con este viaje Tipo Y como me está sorprendiendo todo Para bien Me voy a mimir Y cuando me despierto Nada Nos vamos de viaje a Bahía Blanca Donde voy a estar solamente Mediodía Porque como dije No me quiero quedar en ciudades grandes Pero tenía que pasar Si o si por Bahía Blanca Para ir al próximo destino Que es Viedma Los amo mucho Y nos vemos en unas horas Olis 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 Bellos míos ¿Cómo están? Voy a prender la luz Menos Menos Mucho menos Si duermo con earplugs Porque me despiertan Los ríos de los pájaros Debo ser la única persona Que en un pueblo Duerme con earplugs Lo que pasa Que les juro Que me despierto Por cualquier cosa Porque se escucha todo Hay tanto silencio Que se escucha todo Además Tengo la mala suerte Que justo Me estoy hospedando Por donde pasa un tractor Ya se los contesto Pero yo pensé Que era una cosa De un día Como que bueno Pasó el tractor Pues no mi cielo Pasa todas las mañanas Tipo por la puerta De mi casa Aparte siempre lo hacen A propósito Es como que me odian Dice tal Este trolo de mierda Pasémosle con el tractor Despertémoslo ¿Cómo hacen la gente Los demás para dormir Con un tractor Que pasa todas las mañanas? Me gustaría que me dijeran Si hay alguien Que me está mirando Desde acá Desde Torkins Yo estoy en la calle principal En la avenida Creo que se llama 25 de mayo Todas las mañanas Todas Yo estoy acá Creo que hace 4 días Y hasta ahora De los 4 días 3 Pasó el tractor Que encima Cuando pasa Se ve que hay un perro Por acá Que vieron que Los perros siempre Persiguen a los autos Es como que Se divierten No sé por qué Pero es como que Siempre pasa alguien En bicicleta En auto Lo que sea Y lo persiguen Y le ladran Bueno Entonces Al ruido del tractor Hay que sumarle El ruido del perro Ladrándole al tractor Es como Y los pájaros Es como Algo más Si tuviera un palo Con clavos No dudaría en usarlo Ay Dios Igual Nada Que esto No solucione Porque yo duermo Con esto Como un ángel Amén Amén En fin Hoy nos vamos A Bahía Blanca Pero antes voy a pasar Por mi panadería Favorita de acá Y voy a comprar factura Que es mi nueva comida Favorita Igual yo siempre Amé la factura O sea no es que me estoy haciendo Ay nunca había comido factura En mi vida No Pero de que arrancá a viajar Que entre la factura Y el fiambre Ay no 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 A este cuerpo Lo estoy matando No le estoy ingresando Ni un nutriente Ay siempre me levanto Muy Siempre muy congestionado A todos les pasa lo mismo O no no Eso es algo Que solamente me pasa a mi Que paja Tipo Siempre me levanto Congestionado Desde un montón de años Vamos a no bañarme Tipo Me bañé solo una vez Desde que llegué acá Hoy debería bañarme Pero como ya me voy a Bahía Y en Bahía Me voy a quedar en un hotel Igual ni siquiera Me quedo una noche Pero bueno Es como que Nada Me alquilé Un lugar Bello Amor Volví a la panadería Con mi bolsita de factura Ay Hago por la calle caminando Yo voy abrazando La bolsita de factura Como si fuera El niño Jesús Ay no Niño Niño No Como amo a comprar factura En mi casa Lo hago Pero tipo Una vez por semana O cada dos semanas Porque me da mucha culpa Pero ahora que estoy viajando Como que digo Con todo lo que camino Me puedo permitir comer facturas Todos los días Les voy a mostrar mis favoritas Ay no no Me vuelve loca 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 Estas Estas son una locura Se llaman bola de fraile Me lo enseñaron en el video Que subí de lobos Que fue muy criticado Porque no sabía Que esto era una bola de fraile Ay como no iba a saber El nombre de las facturas Y mucha gente Me empezó a decir La historia De las facturas Que yo no sabía Que tienen una historia Anarquista Porque los panaderos Eran todos anarquistas Y para quejarse De la clase dominante Le pusieron nombres Burlándose De las autoridades Tipo bola de fraile Es por los curas De la época Y también se llama Suspiro de monja Esta no sé cómo se llama Pero también me encanta Cualquier cosa Que esté llena de crema pastelera Me encanta Y esta es como rara Nunca la vi Tiene crema pastelera Y una nuez En el medio Ay por qué estoy hablando De facturas Ay me convertí En esa clase de persona De repente Envejecí 50 años Soy mi madre En fin Voy a probar Ay no no Lo tiernita Miren lo blandita Lo blandito Que está esto Ay por favor Me enamoré Igual las de dulce de leche Las dejo para lo último Porque son las más dulces Entonces me quiero quedar Con ese sabor en la boca Primero me voy a comer La de crema pastelera Ay no no Lo ricas que son La crema pastelera Debería ser declarada Como un alimento necesario No sé No debe nutrir nada Pero qué me importa Bueno bellos míos Termino de comer esto Preparo todo Y nos vamos Para la Bahía Blanca La gente que recibe A los artistas Tienen que entender Que no somos Unos muertos de hambre Que tenemos hambre Puede ser una función Y no queremos hablar Con Banner Atrás Y con las cabezas Así Para que te salga El restaurante Ese ridículo Que tenés Absurda La dueña Es una loca Patológica Ya no dio cuenta Nos trataba Llegué 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 a Bahía Blanca Sí Ahí estoy baqueteadísimo Y eso que Es el primer micro Que me tomo Desde que arrancaba a viajar Que salió a una hora normal Tipo 9 y media de la mañana Pero igual estoy como Muy pasado de cansancio No necesito tomarme Como uno Ahí Estoy a tomarme unos días Para descansar Trabajo tanto en el puerto Empleando bolsas Parezco Esa gente que se toma Tipo bañado sabático Señora Vaya a laburar ¿Qué bañado sabático? Nadie se toma un bañado sabático Bueno, bueno Ahí como Como retumba Bueno, bueno ¿Es escucha? No sé Pero bueno Estaba viendo en el GPS Donde quedaba la estación de Bondis De Bahía Blanca Y justo vi que pasó Más o menos cerca del hotel Donde me estoy quedando Y le dije al tipo Hola Putas pijeras Me acerco a donde están los choferes Y toco la puertita Y se escucha que el chofer dice Uy, otra vez tocando La puta madre Y yo pensando Ay, señor Lo estoy escuchando Por favor, hable más bajo Me abren la puerta Y les digo ¿Sabías que la morocha de Adas Hija de un experimento nazi? No me puedo bajar acá Porfis ¿Que le chupe la pija? Bueno Y me dijo Bueno Y me abrió la puerta Y me pude bajar ahí Así que caminé como 10 cuadras Para ir acá Pero me ahorré el hotel Punto para la faraona Y llegué Caminando Y sin gastar plata en hotel Bueno, esta es la habitación Me estoy quedando en un hotel Porque voy a hacer una entrevista Con Juana Que es una chica trans Que fue Creo que la primera Que yo leí la experiencia En el peor momento de mi vida Que me impactó mucho Todo lo que contó Y le dije Me gustaría saber más Y vamos a hacer una videollamada Pero nunca aprendí bien A usar Zoom y todo eso Y tipo Grabarlo Como para Subir a un video de YouTube Así que vine a Bahía Blanca Para eso No me quedo ni siquiera un día O sea Me voy a las 4 de la mañana Así que hoy va a ser Y me quedo en este hotel Porque necesitaba un espacio Como para filmar la entrevista En un lugar cómodo Igual ahora que lo pienso Me hice quedar en un departamento Estaba mucho más cómodo que acá Puede estar solamente en una habitación Igual ya me dijeron Que no se puede en la habitación Pues protocolo Así que lo tengo que filmar En, no sé En un pasillo del hotel Bueno, vamos a ver en dónde Les voy a hacer un room tour Igual no hay mucho para ver Porque es un hotel Y encima es un hotel lindo Entonces Como Nada Es todo Pepe Coco Acá estoy yo Alice Esta es la El bathroom Es muy bello Como podrán ver Es una habitación de hotel No tiene nada de especial Es más divertido Cuando me quedo en departamentos Acá está la habitación La vista Y bueno chicos Nada más No creo que salga por Bahía Blanca Igual no sé Capaz después sí salgo Pero estoy muy baqueteado Igual cuando viene caminando Vi unos lugares hermosos Que los quiero filmar No sé si voy a hacer video O sea video de viajes de Bahía Blanca No voy a hacer Porque sería un cara dura Si no se va a quedar 5 horas acá Y ya tipo planeé hacer video Sí Pero después voy a ir a dar una vuelta Y a hacer unas tomas Pues me gusta mucho la ciudad No olviden darle like al video Comentarlo Suscribirse Son cosas que decimos todos los youtubers Siempre en todos los videos Pero ¿Por qué lo decimos? Porque nos ayuda Esa es su forma De que ustedes muestren su apoyo Hacia mí Su faraona tan trabajadora Tan bonita Fuerte Angenada Los amo mucho Y nos vemos en el próximo video De La Faraona Al fin del mundo ¡Mua! ¡Chau! ¡Aaaaaaah! Para Pisto ¡Aaaaaaah! 4, 5 Los micrófonos Mercados Drogados Calados Los micrófonos El disc jockey Discotel Amor Full Cos Odyssey Los micrófonos Los miros Sor Lo